El director de la escuela primaria Jaime Nuno, Francisco Abundi Salazar, solicitó a los padres de familia de la región media que hagan una correcta aplicación de los recursos otorgados a sus hijos a través de las becas del programa de desarrollo humano Oportunidades. El apoyo consta de 320 pesos mensuales y son para la adquisición de útiles escolares, no para hacer un inadecuado uso del dinero. Casi tenemos un 50% de alumnos becados de oportunidades en la escuela. Por darte un dato, en un grupo que tiene 35 alumnos, tiene 25 alumnos con beca o más, y están desde primero a sexto, todos tienen beca. El mismo programa, es un programa federal, ese dinero debe de ser para comprar los útiles escolares de los niños. Entonces, desgraciadamente a veces el padre de familia no aprovecha ese recurso. Entonces, no quiero tampoco generalizar porque tenemos papás muy responsables en ese aspecto. Pero, digo, de esa manera es una ventaja que ellos tienen, de que trabajen o no trabajen el recurso, ahí está. Todas las decisiones que se toman con los padres de familia es en reunión de grupo. Cada maestro le pide los útiles escolares, según el listado que la misma Secretaría de Educación pone en internet. O sea, lo pueden consultar en internet, ahí marca hojas de máquina. O sea, que compre un blog, hojas de máquina, o más de 100 hojas, ahí viene. Me gustaría que estas personas, verdad, checaran eso. Y referente a lo de que la educación es gratuita, yo creo que, si somos realistas, nada más, lo gratuito nada más es, el gobierno está pagando al maestro, nada más.